Corte informativo Notimex El Consulado General de México en San Diego despliega una campaña de información para abatir la angustia que viven las familias mexicanas residentes en esta región, ante la inminencia de una separación por deportación. Los directores de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, y de la Agencia de Seguridad Nacional, Mike Rogers, negaron que el expresidente Barack Obama haya ordenado espiar a Donald Trump durante la campaña presidencial. El filántropo multimillonario David Rockefeller, el último nieto del primer millonario de Estados Unidos, murió hoy en Nueva York a los 101 años de edad, confirmó un portavoz de la familia. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aseveró que su país y Estados Unidos viven un momento de definición de sus relaciones. En entrevista con el periódico chileno El Mercurio, Videgaray afirmó, las decisiones y acuerdos que alcancemos con Estados Unidos van a definir cómo será nuestra convivencia en Norteamérica en los próximos años y probablemente en las próximas décadas. Tom Brady, mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, agradeció la localización de los jerseys robados en los supertazones 49 y 51 que fueron encontrados. La actriz italiana Mónica Bellucci ejercerá como maestra de ceremonias de las galas de apertura y clausura de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, anunció la televisora francesa que transmitirá el evento. Gracias a un minucioso trabajo de restauración, los museos vaticanos lograron recuperar hasta los más mínimos detalles de antiguos modelos en barro realizados por el artista italiano Gian Lorenzo Bernini y los acaban de exponer al público junto con otros tesoros artísticos de gran valor.